Los jesuitas iniciaron su labor educativa en la capital novohispana con la sucesiva fundación del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo y cuatro seminarios, San Pedro y San Pablo, San Bernardo, San Miguel y San Gregorio. De la fusión de los tres últimos nació en 1583 el Colegio de San Hilde Alfonso para que todos los colegiales de la congregación residieran en una institución bajo la tutela de un solo rector. El nombre de San Hilde Alfonso le fue dado en honor al santo arzobispo de Toledo, cuya devoción lo llevó a escribir en defensa de la limpia concepción de la Virgen María, dogma que la compañía de Jesús ha sostenido desde su fundación. Hasta 1618 empezó a funcionar bajo el patronato real otorgado por Felipe III, estableciéndose así el real y más antiguo colegio de San Hilde Alfonso, que se ubica hoy en la calle de Justo Sierra número 16, Centro Histórico, en la Ciudad de México. Gracias. Gracias. Gracias.